damos un fallo un coño como coño de mí mira como coño liberó la mano tienes que poner la mano los votos a la única forma de votarlo venga hamburguesas una doble una de patatas venga 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 una de patatas señora váyase con las manos vacías otra de patatas venga 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 otra de patatas quiere ahí va ahí va la hamburguesa la hamburguesa que se la liamos no puedo hacer hamburguesa por acá chavales las patatas se nos queman no se queman no es la hamburguesa que no que no todo bien ya está y sí sí a ver que piden ensalada dos de ensalada una de ensalada pongo dos filetes las patatas se nos están churruscando chavales madre mía chavales aquí el cristian las goza aquí el cristian que dices el rey de las patatas fritas empleado del mes vamos a esas hamburguesas que tienen que salir vamos 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 a estar por eso hay el final ya está ahora ya la hamburguesa de esa que está dispuesta a las patatas las patatas de ahí que ponga las patatas por favor esta hamburguesa para esta señora vale una chica burger venga señora Quieren un Frenchy Sweet Vamos Hay que se me quema la hamburguesa Vamos, otra de patatas Los burgers, venga para allá la gente Ya está Vamos señora Vamos a poner las patatas, me las como Nada de esa hamburguesa Hay que poner dos filetes Ahí está Muy bien, patatitas O la freidora Salada, papi Saca la freidora Madre mía, que puta locura esto Ojo eh Esta hamburguesa no vale No, no, pongo otro juego Ojo, ojo Tres patatas Coño Vamos, vamos, vamos Vamos que Cristian no nos da el empleado del mes Vamos 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 Madre mía Se nos va a incendiar la cocina A tú Qué te pasa Este Es que la había congelado Oye, pues está de lujo Guau, chavales La señora esa se nos ha enfadado Ah Sí, 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 sí Ah, estáis ahí Sí, sí Sí, yo sí Exceler no Sí 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 ¡Exceler! El caso es que sale, pero no da... ¡Madre mía, chaval! ¿Qué ha pasado? ¡Se nos ha muerto ahí la gente! Oye, ¿qué ha pasado aquí? ¡Señor! ¡Hostia, Kiki! ¡Es que hemos pasado! Ahí, ahí, ahí. Si hablo es del servidor, chaval, hamburguesería modo versus. Ojo, eh. Hay hasta pase de oro aquí. Si queréis probamos otro. ¡Venga! ¿O queréis mejor un Mario Kart? ¡Este le vamos! ¡Di!